Pero, para ti eres de mí, mira mis canciones, recuérdame, cariño a mí, toma mis amores Eres todo, todo, tú eres mi amor, eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor, eres todo, todo Te crees, te crees, te crees Te cantaré, después diré, que ya eres mi vida, te esperaré, te pasaré, contigo mi vida Eres todo, todo, tú eres mi amor, eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor, eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, tú eres mi amor, eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, tú eres mi amor, eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, tú eres mi amor Amigos, señoras y señores, estamos en esta fiesta de Caliche Feds Oye, estamos transmitiendo un amigo de un periódico del 5 Claro que sí, no tenemos ganas de la música Más de la música norteña esta buena noche Bienvenidos todos, esperemos se lo estén pasando de lo mejor en este bonito festejo Mi compadito Pinón ahorita regresa Músicos, amigos, colegas, amigos que tengo, verás, amigos, que se armó ahora, así que la pachanga, compadre No, hoy vamos a cerrar, mañana vamos a trabajar, sábado y domingo también Y pues aquí estamos, se organizó todo así rápido, aquí estamos, si te gustó bien Compadre, te agarraron de sorpresa la raza, llegaron, me pusieron la bocilla, me sacaron aquí un cevichito Y bueno, no fue una fiesta en grande, pero bueno, mis amigos, mis amigos, te la hacen en grande Te abrazo a toda la raza para que sigan esta tradición, un saludo, un abrazo y gracias por todas las visitaciones Mañana aquí, te vamos al baile, saludo a Santa Cecilia Que buena invitación, mañana, mañana Oye, la mañana nos vemos en la Santa Cecilia de Rosario Y aquí hemos quitado su cantela Así es, jejeje ¿Cuánto van a curar, compadre, les falta van a cobrar? Tacho, nomás Nomás y venta, baratito, eh Que la roja es de viernes Al ratito, ellos van a cantar dos mañanitas, compadre, va Sí, aquí va la próxima, a mí, a otro Está lindo, ¿de aquí va, compañero? Como a la una de las mañanas Que va así Como a las cinco de la mañana Una, dos, tres o cuatro de la mañana ¿Vas a hacer un saludo? ¿Vas a hacer un saludo? No, la mañanita está aquí en la iglesia Ah, va a hacer aquí en la iglesia Ok, ahí está bueno Ahí está la invitación Vamos a ir transmitiendo a los chavos esta música buena Para que les guste, gracias Así que, Pedro y con el cinco Grupo el cinco Estamos transmitiendo aquí en vivo, eh Ya se armó el bailón Ahí está la raza de este grupazo Dos, y, sí Dos, tres, cuatro, sí, o, tú ¿Qué te gustaron? Compadre, bueno, estamos transmitiendo un vivo pléódico al cinco La fiesta sorpresa para tu hermano Así es, saludo a toda la raza que estamos comiendo con mi hermano Felice Gracias a ustedes, compadre, que siempre, eh, pues Y continuamos con más de los temas que se les dice Dándole, eh Gracias a ustedes Dicen, rato y otro hermano Que dieran franceses Nos invitamos mañana a la Santa Encina a compartir la alegría de todos los músicos Ahí salen, salen los bandidos a baile Son también a los dos motivos llamados sin cara Cincuenta veces para la raza Y las dos y las piernas a pasarla bien El 22 de septiembre Y ahí es Santa the Acina Aquí salen a la Santa Encina mañana No te sientas así No te quiso cundher ¿Quién les avisó? Ay, compadre, pues ya sabes, ya sabes, compadre. Saludos a Chaco. Bueno, ahorita los saludamos, eh. Yo lo hablé por mi corazón. Es muy claro que tú nada sientes por mí. Yo lo entiendo está bien. No sé, pero quiero decir que antes he sido para mí. Ya donde vayas, vas a encontrarte. Algo líbido y un oso que te hable palabras románticas. Ya donde vayas, para lo que emprendo. Ojalá hay en tu mano yo un beso de fe. Viral, con tu viral, entonces vas a comprender. No sé, por lo que sentir amor así. Verás que no se ríen más de ti. Por loco usaré tu soledad. Y más, entonces cuando pensarás El cielo en el mismo amor es por ti Si la sueltas tú por fin serás feliz Pero si no entro llanto te pensarás En mí Y entonces vas a contarme Lo que es sentir amor así Querrás que no se rígan más de ti Por no causar tan soledad Y más Entonces cuando pensarás Que llene el mismo amor por ti Si acertas tú por fin Serás feliz Pero si me entro y antoje Estarás En mí Si acertas tú por fin Si acertas tú por fin Si acertas tú por fin